Eu, óyeme! Eu, 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 escúchame! Escúchame! Eu, 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 er, eu, 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 eu. Está hablando de la prisión, escúchame, óyeme! Bella Vista Barrio Observatorio Bella Vista, Bella Vista Congreso Congreso Arguello Chunchula, La Madrid Barrio Observatorio En el albusto Bella Vista Quebrada de la Rosa La Quebrada, La Quebrada Coto de la Madrid La Calera En el mundo en que yo vivo Tengo cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre hace lo mismo Para mí no existe cielo Lleguen y estrellas Para mí no alumbre el sol Mami todo es tinieblas Ay, ay, ay Que negra mi destino Ay, ay, ay Todo que brisa toda la vieja Ay, ay, ay Que rijo de esperanza Ay, ay, ay Llegó Llega mis penas Para Palmira 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 Palmira, feliz cumpleaños Palmira La Magnolia esa Las flores, las flores, las flores Liceo, liceo Tercera sección Ahí va Dos Barcelona Mueva, mueva, mueva Total Continuado por siempre En el torrid de celda Donde no llega el cariño Suquilla Ni la voz de nado Aquí me pasan los días Y la noche se entera Solo vivo al recuerdo Eterno De mi madre Ay, ay, ay Solo espero que llegue Ay, ay, ay El día en que la muerte Ay, ay, ay Me lleve a estar con ella Ay, ay Así Mueva, mueva Cambiéndame mi suerte El día El día El día El día El día de mi muerte Subarán Subarán Una Dos Explíquenme La chica de un cativo La chica de un cativo, cativo La rioja, la rioja Ay, que solo soy Solo me inspira la muerte Ay, que solo soy Cuando cambiara mi suerte En esta noche del bailarín Se llevó el fría uno El amigo, amigo de Rueyo Pero en el día del trabajador Para todos ustedes Ay, que solo soy Solo me inspira la muerte Ay, que solo soy Cuando cambiara mi suerte Señor, estoy encerrado En el encalzado en la más grande Hoy en el día del trabajador Por favor, déjeme libre Para ser pájaro como todos sabemos Solo con mis penas 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 Me llaman el renegado porque yo tengo mi propia ley Soy defensor de los padres abandonados sin un porqué Me llaman el renegado contra corriente, yo viviré Lucharé contra la injusticia en mi destino y lo cumpliré Renegado, renegado, renegado Dice que soy un porque, porque el uso, porque el odio, el racismo y la tentación Renegado, renegado Me llaman el renegado porque yo tengo mi propia ley Soy defensor de los pobres abandonados sin un porqué Me llaman el renegado contra corriente, yo viviré Lucharé contra la injusticia en mi destino y lo cumpliré Renegado, renegado, renegado De corazón, yo lo levanto, mi bandera No me rindo ante color Renegado, renegado, renegado San Martín, La Bajera, San Roque Huele, huele, huele Renegado, huele, 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 huele Venegado, soy venegado ¿Quién te? Y lo resoparamos Venegado 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 Barrio Parque Tinta china, tinta china Yo te llevo grabado Muy dentro de mi pecho y en mi corazón Señor juez Señor juez Señor juez, yo lo acepto, estuve mal Yo robé Señor juez Yo lo acepto, estuve mal Yo robé Fue flechado del trabajo Yo estaba desesperado Y con el diario bajo el brazo Mil fuerzas golpeé Señor juez Yo lo acepto, estuve mal Yo robé Yo robé No quedaba alternativa Mi trabajo, ni una ayuda Ni una mano solidaria Yo encontré Y mis hijos tenían frío Y mi mujer en un rincón lloraba Y mis hijos tenían hambre Y yo Y yo en mis manos Nada Solo uno señor juez Por favor, tenga piedad Solo uno señor juez Que quiero la libertad Solo uno señor juez Por favor, tenga piedad Que mis hijos Que mueren hambre Y de... Y de soledad Sonido Yo no estoy segurizando number sordid Número Señor juez Tú nos hace, esté de mal Yo robé La condena estoy pagando Porque me estoy desagrando Al saber que están penando Y yo encerrado aquí Y mis hijos tenían frío Y mi mujer en un rincón lloraba Y mis hijos tenían hambre Y yo en mi mano Por favor, tenga piedad Su guía Que quiero la libertad Por favor, tenga piedad San Roque Que mis hijos tenían hambre Y de soledad Boto, la Madrid, la Medina, la Bulevales, su chula, los perinos, la Macloria, Eva, Alonado Por favor, tenga piedad Dos por uno, señor juez Que quiero la libertad Dos por uno, señor juez Por favor, tenga piedad Que mis hijos se mueren de hambre Y de soledad Y de soledad Y de soledad Señor juez Dos por uno, 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 señor juez Por favor, tenga piedad Que mis hijos se mueren de hambre y de, y de soledad Alcor de Riz Hortensia Hortensia Mariano Fragueiro Mariano Fragueiro Alto Verde San Cayetano La Magnolia Futura Futura, Futura Futura Remedio, Remedio, Descarada, Remedio, Descarada Ahí va, ahí va, ahí va Huele Cárcano, cárcano, cárcano Los auses, los auses, huele Huele Acosta Con Medigaza Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría Ah, ah, ah No me digas nada No quiero más palabras Porque ha sido tuyas me lastiman No me digas nada Y marchate No llames amor a tu hipocresía Ah, ah, ah No me digas nada Que todo aquí es hiloso Que dañaron, rosa, tus espinas Lluvia 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 Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Arma mi cuerpo y mi ser Lluvia 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 Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Arma mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Al golpe El cachito está aquí El cacho Remedio de escalada Remedio de escalada A lo que te da gusto Empalme, empalme No me digas nada a mí y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el mundo aquí es tiboso Me dañaron rosas, tus espinas Lluvia, un beso frío es como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi piel y te desfilo en mi piel Ahora todo va Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que tratar Que tú eres tu hijo Catar Con otra Como tú Que me digas nada, el mundo aquí es tiboso No! ¡Suscríbete! 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 Moviendo, moviendo, moviendo la cabecita Moviendo, moviendo, moviendo la cabecita Moviendo, moviendo, moviendo la cinturita La flore, la flore, la flore Estación Flore, ahí va Estación Flore, ahí va La Flore, San Roque, San Roque Calera, Calera Corvo de la Madrid Cultura de la Polemar Cultura, Cultura Y ahora Dispersarse Suquilla El show Díganos ustedes Dispersarse Seguimos tocando Que toque el simpaticísimo peruano El bambam de pan Colorada de barras hueles Arguello Que toque el rubiacito Ariel Que toque el conejito que te... Que toque el simpaticísimo ¿Qué es lo que es eso? No Moviendo, moviendo, moviendo la cabecita Moviendo, moviendo, moviendo la cabecita Moviendo, moviendo, moviendo la cinturita La gloria Barrio Acosta Que no va a ser una... Que no va a ser una marga Es una marga Es una marga ¿Cuál de... Sí Hola Moviendo, moviendo, moviendo la cabecita Para jane Moviendo, moviendo la cabecita Argueño Barrio Tanque, Barrio Talleres, Villa Urquizo, Villa Urquizo Empalme, El Tachito, Los Villanero, Los Tauce, Los Tauce La Franza del Congreso, Villa Saray Futura, 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 Villa Corina Liceo, Liceo, Gloria Lola, Barrio Maldonado Barrio Maldonado Creo que hay la espalda en eso María no, no era Por ahí era El amor es un ave fugaz Una sombra, un algo ideal El amor es un juego de dos Una flor, una puerta de sol El amor se abre a miel y a jazmén En tristeza en la lluvia de abril Es un sueño maduro en la piel Un verano que no hay de volver El amor, el amor, el amor Es arena jugando en el mar El amor, el amor El amor, donde está, yo lo quiero encontrar El amor, el amor, el amor Es arena jugando en el mar El amor, el amor Donde está, yo lo quiero encontrar San Roque, San Roque Amo, duele, duele, duele Primero de mayo Los auses, los auses Oña El amor es un ave fugaz Una sombra, un algo ideal El amor es un juego de dos Una flor, una puerta de sol El amor es un pájaro azul Es un rezo y un rayo de luz Es un sueño maduro en la piel Un verano que no hay de volver El amor, el amor, el amor Es arena jugando en el mar El amor, el amor, el amor Donde está, yo lo quiero encontrar El amor, el amor, el amor Es arena jugando en el mar El amor, el amor El amor, el amor Donde está, yo lo quiero encontrar Sumar La seta del zorro Sumar Ahí va Ahí va Estación, estación Flores Estación Flores Estación Flores Estación Flores también Estación Flores Ahí va Congreso Congreso Mario Escobar Mario Escobar El amor, el amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor Donde está, yo lo quiero encontrar Ahí va Ahí va Ahí va La magnolia La magnolia La magnolia El amor, el amor El amor El amor El amor El amor Era feliz en su matrimonio Pero su marido Era el mismo demonio Era el hombre Un poco de mal genio Ella se que cada vez que nunca fue tierno De esto hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesías Que te han devuelto Toda la alegría Y te escribí aquí verso Dime, niña, quién era Que te mandaba flores En primavera Y cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Sí, sí, sí Te mandaba por ramito De violeta Hola Y vi a ti verso Dime, niña, quién era Mi vida Mi vida Y cada nueve de noviembre De duy尾 Como siempre sin tarjeta Sí, sí, sí Te mandaba por ramitos De violetas A veces sueña, ella se imagina Cómo será aquel que a ella tanto lastima Era más bien hombre de pelo calo Sonrisa abierta y cernura en sus manos ¿Quién será aquel que silenció? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía el diverso? Dime niña quién era ¿Quién te mandaba flores de primavera? Y cada nueve de noviembre Como si fluye sin tarjeta Sí, 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 te mandaba un ramito de violetas ¿Quién te escribía el diverso? Dime niña quién era ¿Quién te mandaba flores de primavera? Y cada nueve de noviembre ¿Quién te mandaba un ramito de violetas? ¿Quién te mandaba? Sí, 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 sí Ahí está bueno, que me era gusto Los Granados, los Granados, la Madrid Los Boledares, San Martín, San Martín En medio de cara de rato, beso esposo Cansado del trabajo, bailandita de riojo No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es quien te escribe versos Él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada, mira a su marido Y luego se calla A ver, todos, todos ¿Quién te escribe? Ahí va, ahí va Ahí va Que canten los cintas de instituto Que cada nueve de noviembre Como siempre hay sin tarjeta Lo dice el instituto, a ver Ahora canta los cintas del taller, vamos Que te escribí a ti, verso Dime, niña Ahí va Y cada nueve de noviembre Y ahora Que canten los cintas del taller, vamos Ahí va Que te escribí a ti, verso Dime, niña Muy bien Ahora Toda la gente De Córdoba Que te escribí a ti, verso Dime, niña ¿Quién era Barrio Que me mandaba flores Y cada nueve de noviembre Como simples y tarjetas Sí, 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 sí Te mandaba un ramito de De violeta Maracito de San Roque Para el cabezón Para la vida De la gamusa y Tato Los unibares Maracito de San Roque Maracito de San Roque Maracito de San Roque Qué linda boquita tiene Esta chica cordobesa Qué linda boquita tiene Esa chica cordobesa Me baila algo más bonito Que me excita y me provoca Me baila algo más bonito Que me excita y me provoca En medio de la cintura Ella tiene un huequito chiquitito En medio de la cintura Ella tiene un huequito Un huequito tampadito Que parece un ojito Un huequito tampadito Que me mira que me atrae Y me deja medio bizco Que me mira que me atrae Y me deja medio bizco Mira el pipito El pipito Ay qué rico Quiero darle un huequito El pipito Mira el pipito Ay qué rico Quiero darle un besito Más de dos ¡Aguerran a dos Eso! De對不起 Más de tres Más de tres nos estamos empezando Más de tres En seis Más de tres Que linda colita tiene paradita y deliciosa Que me excita y me provoca, se me cansa la placa Pero hay algo más bonito que me excita y me provoca En medio de este vestido, ella tiene un huequito chiquitito En medio de la cintura, ella tiene un huequito Un huequito tapadito, que parece un ojito Un huequito tapadito, que parece un ojito Que me excita y me atras, mi tele que a medio ojito El huequito, el huequito Ay que rico, quiero darle un besito El huequito, el huequito El huequito El huequito El huequito Gracias. Gracias.